El esquiador número uno de Argentina, el apostoleño Martín Malarzuc, finalizó sus mini vacaciones en Misiones, ya que este viernes viajará rumbo a los Estados Unidos para continuar con sus entrenamientos. En dicho país, el máximo referente de la disciplina luego del retiro de Javier Julio, disputará un torneo que servirá de preparación para el Campeonato Latinoamericano que tendrá lugar en República Dominicana en el mes de octubre. Vamos a tener muy buen entrenamiento en Estados Unidos, vamos a estar ahí entrenando en el calor, que es lo más importante para nosotros. Y voy a participar de un torneo importante en un lugar muy lindo. Los torneos en Estados Unidos son torneos de marca, en este caso no es un torneo con podio, es un torneo simplemente para hacer marcas para el ranking. Así que un torneo de cuatro rondas, muy intenso, muy bueno, en un lugar interesante, así que va a ser una buena previa y a ver dónde estoy parado en este momento del año, justo antes de Latino, va a ser ideal. En este momento yo estoy buscando ya subir el escaloncito que está faltando para llegar a lo que es las fechas de los ProTour, que a mí me gustaría mucho llegar a competir en eso. Y bueno, ese es el objetivo principal, mucho más allá de cualquier torneo. ¿Sentís que sos como el líder ahora de la selección argentina, digamos, después de la baja de julio? Sí, sí, es interesante. Justo el último viaje fue una clínica con el equipo Junior, así que estuvo bueno, participé mucho de los entrenamientos de los chicos, nos hicimos bastante amigos y sí, lo lindo que te dicen los padres una vez que vuelven todos es eso, es que ya en este momento te convertís en una referencia, ya soy en este momento el número uno en Argentina y que los chicos te miren, te escuchen, yo creo que es lo que más te motiva, te hace dar cuenta de dónde estás, dónde estás parado.